buenas quiere traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden tomar una foto de cualquier pedazo de un juego película o vídeo o grabar cierto pedazo de un juego en la película un vídeo que con esta aplicación blc este tipo que tengan el vídeo o la película importado este si vamos aquí vamos a darle a este vídeo déjame pararlo necesitamos una herramienta que no están aquí la que vamos a ir aquí dice ver damos un clic y aquí dice controles avanzados aquí le damos clic para que se añaden estos controles que están aquí ok entonces ahora lo que hacemos es este que si yo quiero grabar déjame darse a producir primero desde el principio para ver el vídeo que ustedes ven el vídeo que yo quiero grabar cierto pedazo del vídeo entonces ahora empezar a grabar desde aquí que siento pedazos entonces voy aquí ustedes ven que está en el cuadrito cuando cada vez que pongo la puntata en nuestros cuadritos que se activa está activa porque está en la línea azul está todavía no ahora vengo aquí como creo que va a un pedazo voy aquí le dio un clic activa la activa porque está en el cuadrito azul menos menos esta ok entonces ahora voy aquí voy a reproducir y va a empezar a grabar desde este gasito que yo necesito entonces ahora voy aquí la carpeta de archivo voy a la carpeta de vídeo la carpeta de vídeo está en puestos están pero te déjame que estos son vídeos este que no están ok déjame eliminarlos este que está aquí a la izquierda a la derecha y reproducir y ese pedacito se reprodució disculpe que me dio un pico se produció este pedacito del vídeo algo simple y sencillo para que lo entiendes entonces ahora si yo quiero tomar una foto ok de cierto pedazo del vídeo voy a que este déjame ir aquí a empezar del principio que entonces era el de reproducir pero quiero tomar una foto más o menos día y velar que vengo para el vídeo entonces la voy aquí le doy un clic entonces ya se tomó una copia una una foto entonces la voy a que apretar archivo voy a la carpeta de ese trato de fotos y apretar la foto que está aquí izquierda a derecha y abrirlas de la foto no es algo interesante pero que le saque mucho provecho esta información que hacen con esta aplicación ustedes pueden tomar una foto de cualquier pedazo de un vídeo o película juego o grabar una copia de un pedazo de juego película o vídeo que quieran tienen que algo interesante se olviden que el de hito pajiva que le saque mucho provecho y nos vemos en la próxima